¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy, muy, muy bien. Se cierra el mercado de pases en el mundo. Vamos a hacer un repaso de las últimas noticias de los uruguayos, de todo lo que envuelve al fútbol local y muchísimo más. Pero para eso tenés que seguirme, darle like y activar la campanita para enterarte de todo. El domingo se viene el clásico, mañana se puede venir una sorpresa enorme. Así que por favor dale like, suscríbete para estar enterado de todo. No voy a darle más porque tenemos tantas noticias que no me va a dar el tiempo. Edinson Cavani, que ya se sabe que va a jugar en el Valencia. Ahí lo estamos viendo con la casaca de los Chess. Finalmente el matador se decidió por el equipo español. Ya se sabía que tenía interés en jugar la liga española. Buen destino para el delantero uruguayo. Y como saben, se corrió el rumor de que James Rodríguez, el colombiano, podía llegar también al club de la liga Santander. Pero finalmente esto está 100% descartado. Hubo un hashtag, él salió a decir en algunas entrevistas, toda. Pero finalmente, a falta de nada que cierre, el mercado está totalmente desmentido. Una pena, me hubiese encantado ver esa conexión sudamericana. Pero lo que sí me gusta mucho es que Cavani se haya decidido ya por el Valencia. Lamentablemente tardó un montón. Ya se sabe, ha jugado muy pocos partidos de cara a los últimos seis meses. Pero todavía quedan un par de días para Qatar 2022. 80, 80 y pico. Por lo tanto, no prendemos las alarmas. Cavani va a ser titular. Cavani va a tener tiempo de juego. Acá lo vamos a estar repasando todo. Maxi Gómez, que finalmente se va al trap sponsor de Turquía. Trans Zonsport de Turquía. Un equipo, la verdad, muy complicado de pronunciar. Un equipo interesante. Va a jugar Europa League. Muy importante dentro del país turco. Pero, sinceramente, para lo que pintaba este hombre cuando jugaba en defensor, se queda un poquitito ahí con un sabor agridulce. Una pena por un lado, por otro lado no. Me hubiese estado bueno ver a un Maxi Gómez Cavani en el Valencia. Pero también convengamos que este hombre no iba a contar con minutos porque había llegado el matador y ahora sí lo hará. Seguramente esté en Qatar. Para mí es discutible. Pero Alonso lo tiene muy en cuenta. Por lo tanto, se necesita que llegue con minutos. Rogel, nuevo jugador del Jerta de Berlín. Tras un gran paso por Estudiantes de la Plata. Para mí fue uno de los mejores aéreos del campeonato argentino en su paso por el pincha. Le queda cierto dinero nacional. No es mucho. Apenas son algunos miles de dólares. A ver, para mí serían un montón. Para Nacional, evidentemente, no son muchos. Por lo tanto, veremos qué tal. Es un jugador de 24 años que tiene un muy buen futuro. No creo que esté en Qatar, pero cuidadito. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y por último, el último uruguayo que se ha movido en estos últimos días, en estas últimas horas, es el señor Emiliano Martínez, que jugará en el Mithiland de Dinamarca. Dinamarca, sí, señores, aquel Emiliano Martínez de Nacional que pintaba para Krab absoluto, que parecía, algunos lo pedían en la selección y demás, que pasó al Red Bull Bragantino, donde tras lesiones y bajos rendimientos, no pudo tener una regularidad en el juego y finalmente será cedido a este equipo, donde a pesar de jugar algún que otro, a pesar de jugar copas internacionales y jugar partidos todos los fines de semana y demás, es verdad que deja algunas sensaciones encontradas, porque, por lo que pintaba este pibe, yo mismo lo decía, tienen videos míos del canal que me gustaba mucho, que para mí iba a ser crack, pero lamentablemente las lesiones no lo respetaron mucho. Domingo de Clásico, domingo de presión, domingo de a ver qué pasa, a ver qué se viene. La verdad que Peñarol Nacional, Nacional y Peñarol se han movido mucho, se ha hablado muchas cosas. Hay que hablar de los 11, los probables 11. Peñarol ya lo tiene un poquitito más sabido. Nacional, algunas dudas por el parte de Peñarol. Tenemos este 11 que va a ser el probable para el Clásico del Clausura por parte del equipo de Leo Ramos. Dawson en el arco, la defensa fija. Aguirre, Garayda, Silveira, Rack y Ramos. Recuerden que Menose fue expulsado en el último partido. Cuidadito porque el señor Leo Ramos apuesta por 3 en el medio campo. Gargano, Cristóforo y Milesi. Cuidadito, le puede salir bien la jugada porque si hay algo que Nacional destaca mucho es un medio del campo. Y arriba la Quintana, Lozano y Viatri. Sí, saca a Méndez. Sinceramente un jugador que lo estaba haciendo muy, muy bien. Pero hay que ver porque cada partido se prepara diferente y esta alineación de Peñarol, a pesar de ser un esquema diferente, puede dar mucho que hablar. Por parte de Nacional, ahí sí que hay, bueno, alguna que otra incógnita. Tarrochete en el arco, indiscutible. El Pumita, Coelho, Laborda y Cándido. Hay que ver si juega Laborda, hay que ver si juega Rizzo. En el medio, Carvallo junto al Torito Rodríguez. Algunos hablan de una posible titularidad de Ginela. Yo no lo veo de momento, por más que haya jugado un gran partido ante Torque. Teresa, por el lado derecho, por el lado izquierdo, incógnita. Está Castro, está Zavala. No hay ninguno que termina de convencer. Y arriba, obviamente, Suárez con Fagundes. Como les digo, por parte izquierda no se sabe mucho. Está ahí el tema Laborda-Rizzo. El Torito que está prácticamente adentro. Son los 11 probables. No son 100% confirmados, pero sí probablemente este domingo veamos a estos 22 jugadores disputar el Clásico del Clausuro. Un Clásico que, evidentemente, a pesar de que Nacional venga como favorito, yo creo que Peñarol tiene mucho, mucho que ganar. Porque si da un golpe sobre la mesa, y a pesar de estar bastantes puntos apartados del anual, todavía sí en pelea por el clausura, y mentalmente le puede ayudar. Por otro lado, Nacional, ganando este domingo, yo creo que sentenciaría por completo el campeonato uruguayo, por lo menos de cara a lo que es Peñarol y Nacional. Hoy, en 100% Deporte, salieron Fuentes y Ruglio a hablar un poco, le preguntaron de todo un poco, pero la pregunta que a mí personalmente más me llamó la atención es la que le hicieron cuando se atrevieron a preguntarles ¿qué jugador del rival te robarías? ¿Qué jugador tomarías del equipo rival y lo llevarías a tu club? Las respuestas le van a sorprender a muchísimos por parte de José Fuentes. Dijo que a él le gustaba Ramos, que a pesar de que es un lateral que, evidentemente, tiene sus altibajos, es un buen jugador. También comentó que le gustaba Canovio, actualmente no está en el club, por lo tanto, no contaba. Y por parte de Rublio, dijo Candio, que era un jugador que nunca tenía un partido de 4 puntos. Más que nada, bastante, bastante sorprendente la respuesta. Sería un cambio de laterales zurdos ahí, entre Nacional y Peñarol. A ver, por supuesto, no va a pasar. Esto es simplemente un dato que les tiro acá. Algo que hablaron entre ellos. Pero sí, me parece, cuanto menos, bastante, bastante raro, ¿no? A ver, ¿a quién sería favorecido? Yo creo, me la juego y digo que me parece que Peñarol sería favorecido. Para mí, Candio es más jugador que Ramos, sin ningún lugar a dudas. Pero sería bastante curioso ver un trueque, ¿no? Un trueque ahí que, insisto, no va a ocurrir. Simplemente es una pregunta que le hicieron a los presidentes de las dos instituciones más grandes del país. Sebastián Sosa, ¿por qué estoy poniendo este nombre sobre la mesa? El otro día también salió en Esporto 890 a decir que su intención, luego de que se le acabe el contrato con Independiente, sería volver a Peñarol. Este mismo diciembre acaba el contrato con el Rojo y quiere volver al Clobri Negro, donde él es hincha y además siente muchísimo la camiseta. Leí muchísimos, muchísimos hinchas de Peñarol descontentos con esta, bueno, con esta frase, con esta posible decisión del arquero uruguayo. Y la verdad yo no lo entiendo. Sí, tiene 36 años, lo entiendo. De repente su actualidad no es la mejor. Pero estamos hablando de un tipo que es un gran arquero, ataja penales, ha rendido en el club. Dawson, lo más probable, salga en diciembre de Peñarol. Está con altibajos, ya hay gran parte de la hinchada carbonera que lo critica. Me parecería muy, muy, muy atractivo ver a Sebastián Sosa nuevamente en Peñarol. Sé que muchos hinchas de Peñarol no lo ven muy bien este fichaje, pero si viene libre, cobrando evidentemente lo que es acorde a un jugador de 36 años, no sería mal fichaje. Esa es una opinión, por supuesto, desde mi parte. Matías de Ritis, el lateral zurdo de la sub-20 de Peñarol, uno de los mejores juveniles que tiene el carbonero ahora mismo en sus filas y que probablemente vaya a estar en el primer equipo en las próximas semanas. Tuvo grandes ofertas por parte de Europa en el cierre de mercado, pero finalmente Rüeulo le dijo no, por acá no pasás, Ritis se queda en Peñarol. Gran decisión por parte de Ignacio Rüeulo, para mí la adecuada, porque es un tipo que tiene con qué darle a Peñarol. Tiene bastantes años para darle. Evidentemente tiene 20 años. Tampoco es que sean 5, pero 2, 3 o por lo menos una temporada en Peñarol sí se merece. El Colo Ramírez, ahí como están viendo en pantalla, que se habló de su posible pase al Leganés. Acá ya les confirmo que esto finalmente no se va a dar. Sí es verdad que estaba bastante, bastante ahí encaminado. Nacional que tiene un 10% del pase quería recuperar la plata invertida en él. No ha sido un buen pasaje del delantero uruguayo por el tricolor. Y parecía que el Leganés iba a poner 4 millones de dólares, de euros, perdón, estaba ahí y todo. Pero finalmente las cifras no le gustaron a Nacional, no le gustaron a Liverpool tampoco, y se queda en el tricolor. Esto podría haber sido una gran chance para que Suárez continúe en Nacional en un posible 2023. Pero al quedarse el Colo Ramírez está todo en una incógnita. Y por último hablarles de Felipe Carballo, que era otro de los grandes nombres a irse de Nacional en este mercado. Finalmente se va a quedar en el club uruguayo. Pero sí, es verdad que había un murmullo de ver a este hombre con la casaca celeste. Acá yo quiero poner un asterisco porque hay muchos que piensan que cuando uno dice eso es que lo quiere ver en Catar. No, yo por lo menos siento que los 26 para Catar ya están prácticamente cerrados. Uno o dos cambios podrían haber, pero por lo menos el medio del campo está finiquitado. Alonso tiene sus jugadores en el medio y no creo que vayan a cambiar. Pero también es verdad que en septiembre Uruguay va a tener dos amistosos muy interesantes y estaría bueno ver a este hombre debutando con la celeste porque creo que se lo merece esa día de hoy el mejor jugador del fútbol uruguayo y podría tenerlo. De ahí a llegar a Catar hay un mundo enorme. Yo por lo menos no lo llevo pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si es así, un like, suscríbanse y nos vemos por supuesto en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!